Nosotros queremos hacerle un obsequio a usted para que se lleve de Chicago alguna memoria que yo sé que para mí este evento, este día, quiero decir que el día del alcalde comenzó con una presentación que hizo en la Universidad de Illinois en una de mis clases y verdaderamente se dio un intercambio extraordinario con el alcalde. Luego una conferencia de prensa, así que lo hemos tenido ocupado todo el día. Él no vino a disfrutar a Chicago, solamente estar aquí disfrutando con nosotros en esta convivencia y en estas luchas. Así es que nosotros le queremos hacer un regalo de nuestra parte al alcalde. Y le quiero explicar algunas de las cosas que se incluyen en este obsequio. Aquí tenemos este libro hecho por Ada López. Yo quiero que todos los presentes adquieran ese libro. Ada ha hecho una obra maravillosa de fotografiar. Ada, vente aquí. Tú tienes que ser parte de esto. Ada montó una exposición fotográfica que la recoge este libro en el Museo de las Américas en el Viejo San Juan. Una obra extraordinaria. Este libro recoge toda esa experiencia. Así que nosotros le queremos pedir a todos que adquieran este libro que adquieran este libro. Vamos a hacer un esfuerzo para ver si hacemos unas presentaciones también en los distintos pueblos de Puerto Rico. Queremos que sea el Cachey el primero. Aquí está entonces el libro de Ada Azizó. Aquí también incluimos el libro de la vida de nuestro congresista Luis Gutiérrez. Él, le quiero decir, él quería estar aquí. Él está con su familia viajando. Él nos acompaña casi siempre en esta actividad. Pero su libro está incluido aquí en este regalo. Hay un libro de mi hermano sobre algunas de las gestiones de mi hermano. Así que queremos que usted se lleve esto. También hay una camiseta que mañana la vamos a tener, que fue hecha para esta ocasión dedicada a la fiesta boricua y a la presencia de Cachey aquí. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Aquí esta noche nos acompañan unas personalidades bastante importantes, quiero que tan siquiera... Yo sé que aquí hay mucha gente importante, queremos obviamente reconocer la presencia de una delegación de Hispanic Housing representando a nuestro querido Paul Roldán, así que quiero que le demos un aplauso a esos compañeros de Hispanic Housing. Y estas son bellas, son mujeres, comprometidas y bien de estas comunidades, nos representan bien a nosotros y verdaderamente esto es algo extraordinario que se encuentra este conjunto de juezas aquí en este lugar. Gracias. Es un centro docente para la ciencia y la nueva tecnología. Gracias Wanda. Con nosotros se encontró ahorita la senadora Iris Martínez, que no se pudo quedar, pero es quien alguien que nosotros la queremos mucho. Esta noche también no pudo acompañarnos por cuestiones muy particulares de familia el concejal Roberto Maldonado y la representante estatal Cynthia Soto, quienes son las personas que verdaderamente nos ayudan a nosotros a lograr esta celebración de la fiesta boricua. Así que un aplauso para ambos. Esta noche nosotros hemos escogido para celebrar la vida de una pionera de esta ciudad. Una de las líderes de este barrio, miembro de nuestra junta de directores, Josefina Rodríguez. Josefina es la madre, fue la madre de dos de nuestras expresas políticas y ambas decidieron que iban a vivir en el pueblo de Calle, en Guabate. Y nosotros nos honramos con poder celebrar la vida de Josefina Rodríguez, nuestro querido FIFO, esta noche celebrando la presencia de Calle. Se fue de aquí y sus últimos días los vivió con su hija en el pueblo de Calle, en el barrio Guabate. Y ahorita vamos a hacerle un homenaje que va a estar en cargo el compañero ya de Calle también, que es el que coordina nuestra fiesta boricua en Puerto Rico. El poeta Carlos Kieler va ahorita a presentarse para hacer este homenaje a Josefina Rodríguez. Luego de esto, vamos a tener un pequeño obsequio de los compañeros de Calle. Y luego vamos a tener una deliciosa comida que nos preparó Nelly, pero bien gita. Y luego de eso tenemos la música de Alambre Dulce, así que tenemos a Calle en la casa. Quiero hacerle un pequeño reconocimiento y le quiero dar un regalito a nuestra querida Leslie Acosta. Quiero que venga aquí y que nos reciba este pequeño obsequio. Un gran aplauso. Esta es una de nuestras líderes y esta mujer se ha hecho un trabajo extraordinario. Tan extraordinario que ella que quiso venir aquí a aprender de lo que nosotros estamos haciendo. Pero verdaderamente Leslie es como si fuera mi hija y yo la quiero muchísimo. Y creo que tiene un futuro, como dijera Juan Antonio Correa, sin falla. Así que Leslie, para ti este regalito. Es una política de pocas palabras, pero de mucho trabajo. Gracias. Queremos darle un regalito también a nuestro querido José Givera. Ven acá José. José. ¿Alguien le puede coger este instrumento tan importante en la vida de José? Sí, porque... Rubén Contigo está grabando todo esto. Para que conozcan a Rubén Contigo. Este es extraordinario. Esto es para ti José, que te lleve un regalito de esta fiesta boricua aquí en Chicago. Y tiene también una de las camisetas de este evento. Así que José, si quiere dar un saludito... Tengo que controlar, José, porque este sí que habla mucho. Yo he participado en casi todas estas actividades. Y aunque en la ciudad de Nueva York tenemos una actividad bien importante, que es el Congreso de Salsa Nacional, para mí yo le dije al Congreso, que es más importante, no quiero perder a nadie, yo estar aquí con mi gente, en lo que yo he dicho, esto se ha convertido en este lugar, la embajada puertorriqueña en los Estados Unidos. Esto yo no lo voy a perder. Y el otro compromiso es que cuando yo vaya a Puerto Rico, porque nosotros, como legisladores, el Estado de Nueva York, tenemos una organización que se llama Somos el Futuro, compuesta por legisladores puertorriqueños, hoy en día dominicanos, y todos los noviembres llevamos como 200 personas a Puerto Rico, la mayoría de legisladores, para que conozcan a Puerto Rico y nos conozcan a nosotros los puertorriqueños. Este año, como lo he hecho en otro año en el pasado, bajo la dirección de este joven, que nos dice, cuando vayan a Puerto Rico, no se olviden de visitar y dejar algo en el pueblo de Calle, que le toca este año. Ahí está él. Muchísimas gracias. Gracias. Y lo que él dice, lo hace. Ese es uno, ese es el tipo de persona que es José Gidera. Esto es una leyenda. Nosotros queremos ahora comenzar. Bueno, primero, hay un anuncio bien importante. Y con eso traemos al grupo, ¿verdad? El anuncio es que el alcalde de Chicago, y vamos a leerlo en la ceremonia de protocolo, declaró dos días, el sábado y este domingo, como Díaz de Calle en Chicago. La proclama firmada por el alcalde, Remy Menio, la van a encontrar en el periódico La Voz, pero el domingo le vamos a formalmente presentarle esto a Calle. Quiere decir que Calle hizo historia, estas proclamas son parte ya del archivo histórico de Chicago, y se han declarado dos días como días de Calle en Chicago. Así que yo tengo entendido que teníamos Sandra. ¿Dónde está Sandra? No. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!